qué onda che bueno el último que viste le dije que había piquetero que había quilombo bueno es el mismo día eso fue a la mañana y este a donde te dije que íbamos a ir en el vídeo anterior me dijeron que había al wiki y yo a donde vamos al wiki y yo el tema va a ser que este vídeo creo que va a durar muy poco pero bueno viste en la vida me marca el coso que faltan 15 minutos cuando vamos de vídeo no vamos ni un minuto pero bueno si voto tal lo adelantas cuál es pero que dure 35 que dure tres minutos cinco por el promedio es así según son miran cinco minutos nada más este bueno no sabré el garrón que me comí a la vuelta pero garrón cortada general para fue la gallega me decía ponía aquí para ganó porque es así pues terminaba el terminaba el viaje ese me tenía que ir a comprar unas plaquitas de durlo llevarlas a la obra y después seguir trabajando viste porque si no 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 llegábamos viste así que bueno te reparto todo eso ahora te sigue laburando qué genio te reparto la verdad cómo te gana la vida qué fenómeno eso bueno me comí la general pa' un caos pero caos Y pasé ahí por al lado del piquete, justo te voy agarrar la bajadita y estaba todo embotellado, pero... No te puedo explicar, boludo. Y en el puente... No, no me sale el nombre. Bueno, ahí en el puente va a generar el pan, che. Este, ahora no me sale el nombre. La verdad que no sé si estaba o no estaba, porque la gallega me decía, en vez de seguir y bajar en San Martín o San Martín de los Andes, después de seguir para la Nú. Me decía, agarre por la Ribera. Y dije, a ver si todavía están acortados de vuelta por ahí. Y agarre, no, me mandé por Richeri, Tuqui, para el lado de Capital, agarré un topista cámpora y bajé en el puente olímpico ahí de la Nú. Ya está, y todo chau. Este, así que bueno. Bueno, en fin, me compré un pebete de salame y queso. Porque estaba todo apurado ahí, pim pam pum. Me compré un pebetito, Tuqui. Mi hija que vende placa de durro ahora que hace, ¿cómo anda? Ya, necesito placa de durro viejo. ¿Cuántas querés? me dijeron. No, tres horas. Por este fin de semana quiero dejar la pieza lista. No, te digo lista es, lo único que después me faltaría es poner el piso. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Seguro. todo es comprar, este fin de semana tengo que dejar todo limpio porque veo todo con el polvillo ese tengo que limpiar todo, tiene que quedar todo lindo, listo para comprar el piso y empezar a poner piso esas son las metas, se va poniendo atrás el piso, después el piso que lleve lo que lleve eso, igual ya tengo luz, tengo la luz, puedo ir a la hora que se me cambia a poner el piso querés ir 2 horitas, eso es lo que tiene bueno el piso, querés ir 2 horitas vas, ponés un par de cerámica pegás, pim, pam, pum, te vas, quedan ahí, después seguís, no lo tenés que hacer ya me voy manejando según como termine, como tengo ganas bueno, así que te va a hacer un video cortito bueno, jane No se si llegamos al semáforo, no? Veo complicado, no? Aunque este dura Vamos a ver, eh? Vamos a ver, paramos Uqui Y yo de donde agarré Panamericana se ve que estaba el corte Más adelante, digamos, más yendo para Pilar Este... Se ve que el corte estaba más para ese lado, viste? No sabé Iba andando así como Así de la mano de enfrente Eran pero Kilómetros y kilómetros de cola de auto Digo, que tarrón, boludo Ah, este fin de semana largo Por eso también había un montón de autos con Con los botecitos, con todo embotellado Ahí digo, mirá el tipo, boludo Si quiere ir, mirá Que garrón, loco Puedo vivir en carne propia La vuelta en la General Paz Que va a hacer, boludo? Pocito a pocito Semáforito a semáforito Ya está, te arrapas, ¿dónde vas a ir? Fíjate acá Quero, ¿dónde vas a ir? ¿Aquí es? Aquí está Híjate acá No, 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 no… No. No, no. ¿Qué más te puedo contar, che? Ah, la que fui ETA de Campo de Mayo, la que fui hoy No estaba, no estaba Sale uno de arriba, le digo, ¿qué hace? Friulete, Friulete, no lo ves a la dueña, yo soy un inquilino Bueno, blanco Me tenía que pagar el envío, oíste, el envío a talleres, una moneda Y yo ETA no me lo va a querer pagar No, al final me lo pago, chau No, no, queda tranquilo Bueno, listo, adentro La verdad es un desastre, blanco No nos van a rolear nunca Bueno, pero lo lindo que entregamos es este, che ¿Qué hora son? 320 Nos volvemos pa' casa Y hasta el lunes Te digo, te re bendiga, viste Voy a laburar en la casa Mañana voy a ir desde la mañana, viste Ya que no laburo, voy desde la mañana, me pongo ahí, pim, pam, pum Por lo menos que me quede un día libre, viste Para descansar, porque si no después el lunes me pasa como el lunes pasado Este lunes que empecé ahora arranqué, pero sabéis que estaba todo roto, viste Che, que kilopo que hay acá, ¿no? No, por lo menos avanzamos, un poquito pero avanzamos, viste Ya empiezo a agarrar sueño a toda la parte, ¿no? Cuando están así, viste, que arrancá, frená, arrancá, frená No, boludo, narmar, no, boludo ¡Vale! Acá vienen todas estas cosas así con madera tan re copada. Disco, mirá, para hacer al asador de todo. ¡Vale! 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 Y por acá subo el puentecito. Bueno. Hoy no subo hasta el puentecito. Me dice acá. ¡Vale! 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 Tiene que estar uno que llama Transporte el PIB o una cosa así. Tiene una Chevy y corren los 300 libros No, boludo No sabés lo que va la cosa esa, boludo Estás chero zarpada, eh Chabón corre de la teoría libre, ¿viste? No, una cosa es loco Oh No, rompate al montaje La reporte Toque, toque Toque, ahora te vas acostadito Porque vienen todos apurados, ¿estoy bien? Esto es tacho mierda, ¿entendés? ¿Quién es el intendente de Bricky y yo? ¿Quién es? Imagínate, el reparto sería famoso No se salva ninguno Uh, ayer no te conté, ¿no? No, no te conté Ayer me hice un arroz Tenía salsa con pollo Me hice arroz Le tiré la salsa con el pollito Con pan Ay, boludo ¿Cómo morrofeé ayer a la noche? Descomunal fue Qué fenómeno, te reparto Pues la verdad que no sé Qué corno me voy a cocinar ¿Habrá un par de acáil? ¿Quién es? ¿Voga yo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estuvo listo, ¿estuvo aquí? Estamos en el destino. Preparate para la siguiente misión. Despiértame cuando me necesites. Sí, son ya en frente. Puedo ser yo rodando. Sí, vos sos un genio, te reparto. Otra camioneta, pará que le voy a poner y va a mi casa. Guadalman, ¿qué hora llego, Guadalman? 4 y 10 llego, che. 4 y 10, pero hasta que le entrego todo llegaré 4 y 4, 4 y 20. Bueno, 17, 35, te la estiré bastante para que te den un efecto humo, te la tiro un cachito más. ¿Entendés quién te dice 17, 4? Te la voy a 18 y ya está, sos un fenómeno, ¿entendés? Pará, ¿eh? Un buen efecto humo, bien largo. Pará, quiero que llegue a 18, porque ahora me paqué. Ahí estamos, ahí está, ya está, es un video digno. Bueno, che, nos veremos la próxima.